Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Mira que estoy En cero, cero, cero Sin ti Mira que estoy En cero, cero, cero Sin ti Porque la vida cambia en un segundo Pero el amor es mucho más profundo Quiero pedirte perdón de primero Porque yo te quiero, porque yo te quiero Deja las lágrimas en el pasado Que tu destino es estar a mi lado Quiero pedirte perdón de primero Porque yo te quiero Ya, ya, ya ¿Dónde tengo que meterme para verte otra vez? ¿Cuánto tengo que esperarme para verte volver? ¿Dónde tengo que meterme para verte otra vez? ¿Cuánto tengo que esperarme para verte volver? Yo no sé qué está pasando Yo no sé lo que te han dicho Pero te sigo extrañando Tengo un orgullo en el piso Yo no sé qué está pasando Yo no sé lo que te han dicho Pero te sigo extrañando Tengo un orgullo en el piso Mira que estoy En cero, cero, cero Sin ti Mira que estoy En cero, cero, cero Sin ti Vuelve en el magento De borrarte de mis pensamientos Si tú en mi mente sigues adentro Muy adentro No ves que todo lo que escribo Lo escribo por ti Escúchame a mí esta vez Mírame si no me crees En mis ojos puedes ver Yo a ti no te fallé Escúchame a mí esta vez Mírame si no me crees En mis ojos puedes ver Yo te digo la verdad, mujer Yo no sé qué está pasando Yo no sé lo que te han dicho Pero te sigo extrañando Y tú te sigo, te sigo Tengo un orgullo en el piso Y yo te sigo, te sigo Mira que estoy En cero, cero, cero Sin ti Mira que estoy En cero, cero, cero Sin ti Manuel Turizo Y el candy Julián Turizo Y me lo vi